Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La zona centro de la capital es donde más reportes de acoso y hostigamiento se han tenido de acuerdo a la Asociación Civil Gentileza. En total de 2016 a febrero de 2019 se registraron 45 denuncias en todo este municipio. Las otras zonas que son punto de conflicto en el tema de acoso son comunidades como Yerbabuena, Cañada de Bustos y la colonia Arroyo Verde. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Desde hoy en Irapuato aumentó la tarifa de transporte urbano y suburbano que deberán pagar 10 pesos de pasaje. A través de un comunicado el municipio confirmó la aplicación de la tarifa donde se destacó que la Dirección General de Transporte Público vigilará la correcta aplicación de dichas tarifas y también el cumplimiento con el convenio marco por parte de los concesionarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato continúa con el déficit de 610 médicos en diferentes especialidades. Jorge Manuel Sánchez González, delegado en el estado, señaló que siguen a la espera de que el sindicato logre llenar las plazas mayores. Se esperan 60. Pero además médicos han preferido quedarse en otros estados por mejor paga así como temas de seguridad. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Los detalles de la información los tienes en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.